Raimundo Tenorio Aguilar, un lujo platicar con él. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Te agradecemos mucho, Raimundo Tenorio, doctor, el que nos tome la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, como siempre, un gusto. Presenta el Inegi los resultados de la encuesta trimestral en cuanto a ocupación y empleo. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, antes que nada, recuérdese que esta no es una encuesta de resultado de desempleo. Como su nombre lo dice, es de desocupación. Es decir, es una tasa que refleja que de la población económicamente activa, es decir, quienes somos mayores de 15 años y hasta 65, quienes tenemos disposición para trabajar, dada nuestra actividad. Ahí tenemos que hay una población de 52.2 millones de personas. Pero la tasa de desocupación se refiere a aquellas personas que en la última semana, habiendo tenido la intención de encontrar en qué generar un ingreso, lo hayan podido hacer en la economía formal o en la economía informal. Eso es muy importante mencionarlo porque yo sé que Punto Crítico lo publica tal cual tasa de desocupación. Y algunos otros medios, pues periodistas que no se dedican desde luego a la fuente, publican como tasa de desempleo. Eso no es cierto. Esa es ocupación. De aquellos que habiendo tenido un empleo bajo una condición de un contrato de trabajo, con prestaciones, lo haya perdido. Siempre es importante hacer esta aclaración, Eduardo, porque, por ejemplo, cuando se nos compara en la tasa de desocupación dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues sí, se dice México tiene la menor tasa de desempleo. No, 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 no. De desocupación, que no quiere decir una cosa que la otra. Pero vayamos a los datos. En el último trimestre del año 2016, esa tasa de desocupación fue de casi 2 millones de personas, 3.9% de la población económicamente activa. Entonces, tenemos que, ¿quiénes están ocupados? Bueno, de esos 51 millones o 50 millones de personas ocupadas, 29 millones están ocupadas en la informalidad. O sea, prácticamente, ¿qué es el 40%? El 58%, Eduardo. ¿En la informalidad? Está en alguna condición de informalidad laboral. Es decir, que prestan sus servicios a alguna unidad económica. ¿Qué te parece? Una vulcanizadora, una tienda de regalos, una estética, donde las personas trabajan sin un contrato de trabajo, sin una prestación social, como puede ser su inscripción en el Seguro Social, el Afore, Infonavit. Entonces, prestan sus servicios en una condición de informalidad laboral, al igual que las domésticas, por ejemplo, que no están registradas en el IMSS por algunos patrones. Y entonces, bueno, pues esto genera que se precarice el salario, que no se pueda complementar con aquello que la formalidad puede dar. Entonces, bueno, tenemos también, Eduardo, algo muy interesante. Hay entidades federativas en donde esta tasa de informalidad laboral está arriba del 80%. Tal es el caso de Oaxaca, que está con 82.2% de tasa de informalidad laboral. Es decir, 1.8 personas de cada 10 solamente está en alguna condición de formalidad con un contrato de trabajo en el estado de Oaxaca. Y déjame decirte otra cosa. Puebla. Puebla tiene el 72% con alguna condición de informalidad laboral. Entonces, todas aquellas cosas que dijo el anterior gobernador, ¿cómo se llama? Del Valle. Rafael Moreno Valle. Ese señor, ¿verdad? Pues dejó a su estado aparte de endeudado en una condición de tasa de informalidad laboral más alta que cuando tomó el gobierno. Y tal es el caso también de Chiapas, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, que desafortunadamente están en tasas de informalidad laboral arriba del 70%. Es preocupante porque pues obviamente esas personas no acumulan en esas prestaciones un fondo de ahorro para el retiro. Por más esfuerzo que se ha hecho con el programa de régimen de incorporación fiscal, los incentivos que se otorgan, realmente el atractivo para pasarse a la formalidad no termina de cuajar. 72% de desocupación en Puebla, deja Rafael Moreno Valle. Y esto lo vemos que se replica prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, ¿no? La tasa de desocupación con informalidad laboral es el 72% en Puebla. La tasa de desocupación en Puebla es del 7.8%. 7.8% de desocupación y... En el caso del Distrito Federal, tiene la tasa de desocupación más baja, 3.1%. Sí, pero tiene una tasa de informalidad del 60%. Bien, entonces, a ver si voy entendiendo. Rafael Moreno Valle, en el caso de Puebla, deja un 72% de ocupación informal, un 7.8% de desocupación, ¿es correcto? Así es, sí, señor. Bien. Esto, yo te decía que se replica en toda la República Mexicana. ¿Cuáles son las perspectivas que tendríamos a corto plazo? Por ejemplo, leía hoy en la mañana que el Gobierno de México, el Gobierno Federal, nos habla de que se ha incrementado el índice de ocupación en la República Mexicana. Sí, ojo. En el mes de enero se generaron más puestos de trabajo que en diciembre. Pues sí, porque en diciembre perdieron su trabajo 107.000 personas. 107.000 personas perdieron su trabajo en el mes de diciembre. Y en enero se ocuparon, en la formalidad, 36.000 personas. Entonces, bueno, pues medir un incremento con respecto a un mes en el cual te caíste de las escaleras, pues es bastante, bueno, ilustrativo de que las estadísticas, pues vivimos de mentiras y de estadísticas. O sea que en enero se volvieron a ocupar 36.000 personas de las 107.000 que habían perdido el empleo, prácticamente un 30%, ¿no? El 70% restante, ¿qué va a ser? Y las expectativas en este año son que no se generen más allá de 630.000 puestos de trabajo en la economía formal, y en la economía informal se generan alrededor de 710.000. En la economía formal 630.000 puestos de trabajo. Bueno, pues estamos lucidos, ¿no? Porque la demanda es de más de un millón 200.000 empleos por año, ¿no? Sí, tanto por la incorporación que hay de jóvenes que pasan la edad de 15 años, como aquellos que habiendo terminado una actividad como, por ejemplo, son ahorita la inactiva, que son los estudiantes, también demandan un puesto de trabajo al ya terminar su preparación universitaria. Doctor Raimundo Tenorio, ¿tu recomendación? Pues mi recomendación es de que, fundamentalmente para los empresarios, mira, yo sé que no puedo ser un predicador, pero sí creo que los patrones, sean de micro negocios o de pequeños negocios, sí pueden hacer un esfuerzo por aprovechar los incentivos, que aunque son mínimos, hay que aprovecharlos para llevar a la formalidad a cientos de miles de personas que, créeme que una atención en el Seguro Social puede representar su sueldo de tres meses de sueldo, por ejemplo, en una atención quirúrgica. Entonces, los empresarios, ojalá, por pequeños que sean, el argumento yo sé que es de que no aguantan la carga de pagar Seguro Social, no aguantan la carga de pagar una FORE, pero yo creo que si se obra con ética, con compromiso, también se pueden obtener utilidades que paguen esa incorporación de esas personas a la formalidad. Esto que propone, propone sin lugar a dudas, generaría un círculo virtuoso que redundaría en la generación uno de empleos formales, pero lo importante de que esas personas que están en la formalidad participen con aportación de impuestos, por un lado, y el consumo, ¿no?, que también a la larga en ese cierre del círculo propondrían o harían que crezca la economía en México. ¿Eso es lo que estás proponiendo? Yo lo que ofrezco, yo lo que ofrezco, a nombre del TEC de Monterrey, es de que nosotros en la academia, nuestros estudiantes, tienen información, poseemos también información, para poderles compartir lo que hay de incentivos para incorporarse a la formalidad. Entonces, es nuestro compromiso, nuestra hipoteca social, y yo creo que podemos pagarla también desde la academia, y los estudiantes de la mejor manera. Y que sin lugar a dudas, lo vienes haciendo cada martes aquí en este espacio, proporcionando información útil para la toma de decisiones a aquellas personas que vean por el bien de nuestro México. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu participación. Y estoy en sus órdenes en mi Twitter, arroba Raimundo Tenorio. Pues ahí está, para seguirte, para seguir tus consejos. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Vamos con información, ¿qué tenemos o nos vamos a un corte? En el sector obrero se mantiene una lucha constante por recuperar el poder adquisitivo, con demandas de incremento salarial por encima de...